Ay, ay, ya, ya lo quiero ver, ojalá que ya venga, ya no haya las horas de verlo. Guau, mi amor, qué hermosa estás. Una vueltecita, una vueltecita, mi amor. Ay, no, ay, no, yo siento que yo no puedo, yo no puedo actuar, siento que no me sale. Bien, mi amor, no es difícil, no es difícil, no es difícil, las palabras se me traban y no sé, a la hora no sé ni qué decirle. Usted solo concéntrese en eso y ya así nomás vamos a hacerlo nosotros, ya en la pelota. ¿Qué pasa, pues, Jenny? Lo que pasa, niña Estela, que yo siento que yo no puedo actuar, las palabras se me olvidan lo que voy a decir, lo que me dicen. Sí, eso es cierto, que eso cuesta. Y me siento muy nervioso. No, Jenny, pero usted se lo relaje. Deje su cuerpo y déjese llevar, dijo. Digamos que usted haga como que no está pasando nada. Sí, mi amor, es cuestión natural, usted haga que no hay cámara. Ajá, que no hay, o sea, haga que no hay cámara. ¿En qué te trabaste, pues? ¿En qué se trabó? ¿En qué quedó usted? Es lo que le iba a decir, fue lo que me habían dicho. ¿Dónde le dijo? ¿Qué le dijo? Y ya siento que como, siento que él me está grabando, pero como no me está hablando, siento yo, ¿qué voy a decir? Me pongo muy nerviosa. Es natural, usted solo déjese llevar, porque la actuación que íbamos a hacer es que ella es una muchacha decente y yo soy un bandolero, así, un vago. Un vago. Era suave, mi amor, usted que... Sí, pero yo le entiendo que sí cuesta, pero ella tiene que concentrarse un poco para poder hacer. Sí, lo corté. Estaba bueno. O sea, que mejor ya no grabe, porque mire, no solo que mi bien me sale la actuación y usted está grabando todavía, tío. Pero eso cuesta, pero se hace, dijo. Se aprende. Poco a poco se aprende y se dejan los nervios. Tal vez que sí, lo va a lograr hacer. ¿Qué es bueno? No pudo, se le trabó. ¿Cuál? La actuación. Íjula. Explíqueme. Lo que pasa es que yo iba a agarrar un papel, que iba a ser una muchacha humilde, pero cuando ya él viene hacia mí y empieza a actuar, a mí me dan nervios. Entonces, si yo sentía no poder, pues mejor le dije a Sergi, mejor que ya no grabara. ¿Y aquí está grabando? Está grabando. Está grabando. Que no puede actuar. Me pongo muy nerviosa y a la hora ya no sé ni qué es. Es que es natural, ¿verdad? ¿No? Dice usted. Sí. Hay que actuar natural, así. Ajá. Bueno, nosotros te la vamos a explicar. Como va comenzando, pues, pero ya la próxima. Sí, porque yo igual no voy a actuar. Exacto. No, déjense de cabo. O sea, hagan que no hay cabo. No, no es cosa de... O sea, supongamos que o sea, algo así como que, ¿qué onda vos? Ajá. O si no. ¿Qué onda que andas haciendo con mi hermano? Ajá. ¿A tu acaso a vos te va a hacer daño, pues? Sí, pero hay que jala. No quiero que andes con ella. Y así ve. Sí. O sea, usted no se concentra en lo que es la cosa. Ah, no, hombre, venga, sí, usted puede. Sí, 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 sí. Usted diga, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Es que la primera vez cuesta. Tener actitud. Sí, porque si yo voy a decir no puedo, no puedo. Todo siempre va a estar así. Como todo es aprendido, nadie nace ya sabiendo qué va a ser, pues. Cuando ya vamos a empezar, yo digo que sí tengo valor. Pero ya con el momento que vamos a actuar, pues ahí entra en medio. O tal vez cuando actúas solita sí puedes, pero cuando ya con otra persona dialogar es donde te pones nerviosa. Puedes con su marido, suave. Ajá. Es que eso siempre pasa, igual cuando. Es como que estuvieran normalmente hablando como. Es como que yo fuera tu marido, ahora vos decime algo. ¿Cómo qué? No sé. Como él es tu marido. Ah, qué guapo, anda. ¿Cuándo me va a dar el gasto? Cuando se ponga una falda. Ya vio, ahí sale de natural. Ah, ahorita me reí, ¿por qué? Ajá. ¿Cuándo me va a dar mi gasto? Así serio. ¿Cuándo me va a dar mi gasto? Ah, cuando usted se ponga falda, ahorita no le voy a dar nada, yo ni yo tengo. Ni qué necesidad de ponerme falda es. Ya vio, ahí le sale natural. O sea que usted tiene las palabras que uno le dice, pues. Ya ahí agarre a unas y. Ajá. Todos se tienen más como confianza. Ajá, porque es como su marido y no es cierto. Ánimo, hombre, se puede. Echele a ganas, señor, hombre, yo sé que usted puede. Se mira, vio. Bueno, usted es bien pilas. ¿Eso se puede todo? Sí, es bien pilas. Ahora, tal vez otro que va a decir, ay Dios, ¿para qué se mete? No puede. Quiero que venga, van a saber qué tal. Es que cuesta. Sí, ahí van a haber varios que van a decir eso, pero sí cuesta, la verdad. Es que decir es fácil, pero hacerlo. Es que hablar. Ajá. Pero ya será fácil. Hacerlo es lo que cuesta. Hacerlo es lo que cuesta. Hablar hasta ya puede decir, ay qué fácil es lo que están haciendo, ay qué fácil. Fácil el trabajo de ellos, pero no saben todo lo que conlleva una actuación. Pero está la Dice, es la que se rompen todo esto y nosotros lo hacemos. Sí. Imagínate, cuesta. Ojalá es como en una fiesta, alguien le pone el micrófono que vaya a hablar. Uno se siente nervioso porque nunca lo ha hecho y quienes sí lo hacen. O sea, de la palabra. Ajá. Eso pasa en todo momento. Es cuestión de naturalidad, mi amor, así usted tranqui, no es tanto así exagerar en las palabras normales, nosotros somos chapines, hablamos de nuestra manera, no vamos a hablar así tipo colombiano, no, porque no somos colombianos. No somos chapines, pues somos así. Tenemos que hablar como somos. Sí. ¿Todo el frijol? Ya viene otro así que habla otro idioma, pues uno se va a quedar. O con otro acento, hay otros que vienen con otro acento. Hay español, pero en otro acento. No le hacemos a eso porque no es nuestro idioma, no es nuestro acento. Tiene que relajarse un medio. Pero sí, es nomás de dejarse llevar, dijo, por el momento, pues, que estaba en la escena y ya de ahí no estar uno normal. ¿Qué piensas? ¿Qué tiene ese respeto? Siente que sí va a poder. Bien, sé que me va a costar un poquito, va, pero... Ya que todos me están dando palabras de ánimo, sí, sí, primero de Dios que sí puedo. Sí, poco a poco, va. Sí, lo que pasa es que como es primera vez, pues, de que actúo, me da así como que... Me pongo nerviosa y más porque como no es igual como un video normal que... Ahí ya se acercan a uno y así, entonces a mí eso es lo que me da risa y a veces como que me pongo nerviosa. Ajá, o se le van las palabras a uno. Ajá. A mí me ha pasado. Tanto de que sí, poco a poco voy a ir ahí mejorando. Sí, poco a poco. Sí. Se puede mejorar. Yo también soy nuevo en las situaciones, a mí me dan poco, todavía me dan nervios, a veces se me van las palabras. Sí. En todo se puede mejorar, está en la propia vida, en la vida cotidiana uno puede mejorar. Sí. Ahora no, un trabajo se puede mejorar. Por ahí vamos a echarle ganas. Hay que echarle ganas, hay que ponerle sabor a hablar con sus propias palabras, si se puede. Ajá. Ajá. Sí, vamos. Ya, si uno le indica las palabras y si uno tiene más, pues ya. Empezar. Es cierto. Hay que empezar el otro poco. Ajá. Sí, porque a mí me dicen, decí esto y esto, ya yo vengo le meto otro poco. Sí, pues, así es. No es porque ya eso me dijeron exactamente, eso tengo que decir. Digamos, aunque sea otro poco de palabras, dijo, pero ya, que uno le mete también. Que concuerde a lo que uno está actuando. Yo por eso estoy vestido así, porque ese era mi papel. El papel, el tema. Sí, ese era el tema. Que usted era el choro y ella era una mujer. Sí, que yo me la iba a robar, doña Cera iba a ser la mamá de ella. Yo me la iba a robar. Pero bien vamos a poder. Vamos a poder. Ah, sí, tiene que poder. Tienen, porque ustedes son dos princesas. Tienen que poder. Ah, sí, pues. Tienen que poder las dos. Tienen que poder las dos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Así le he venido diciendo adiós. Ay, me ayuda, mija. Le dio yo que le dije a su hija. Vamos, vamos. Uno se pone, yo me pongo nerviosa porque como nosotros platicamos entre sí nosotros, pero ya actual, hay cosas que uno hace que a mí me dan risa. Ajá, un gesto, un hablado. Da risa y a veces uno no se contiene. Igual a mí eso me costó controlar la risa. Porque yo no sé si han dado cuenta, pero yo por cualquier cosa me ando. Bueno, tu buena regañada te compras. Pero ya cuando, sí, digamos, está grabando algo, usted hacía que un payaso estaba viendo, mano. Ah, sí. No, eso es que le den seriedad. Dependientemente, depende qué papel. Si te toca reírte, le va a tener una risa a la fuerza. Entonces, así como. Ajá. Mira, ahí está natural. Aquí estamos contando que algo aquí y él va, se burla de nosotros. y es un papel que le toca reír. Exactamente, así como, ¿entendés? Pero a veces cuando alguien comete un error no puedes, bueno, decirle mejorar y todo porque uno lleva en la mente que tiene que hacerlo mejor o... No, a sentirlo... Ajá, no hacer lo que se sienta mal. Va, venga para acá, no cortes. Vale. Solo vamos a arrepentir. Mira pues, usted solo siga, le voy a prestar a su mamá allá acá. No vio que... Más o menos, más o menos así va a hacer esa plática. Sí. Va, va. Digamos que uno, dos, tres. Vaya. A acción. Normal, solo déjese llevar. Misa hace un poquito porque acá solo le voy a grabar la escena de ellos. No pasa nada. No va. Una, dos, tres, acción. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Mi amor, ¿y qué? ¿Tu mamá no te vio ahorita que viniste? No, porque me vine a escondidas y a mi cuenta se vio cuando yo me vine. Y ahorita te voy a llevar a escondidas también. ¿Qué dices? Nos vamos. Ay, no, yo así no me quiero ir. ¿Por qué no, mi amor? ¿Qué le voy a decir yo a mi mamá después? ¿Con qué cara le voy a ir a decir? De todas formas, si conmigo vas a estar segura, hombre. Andale, vamos, nos pelamos y ya estamos de regreso. No, mejor ve a pedir permiso con ella. Ya bien, natural, suave, suave. Calidad. O tal vez porque ahorita ya le hablamos todos como que... Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Un aplauso. Huyendo de mi mamá. Ya le dio miedo, ¿no? Ya le dio miedo, ¿no? Si se me dio a acercarse en nada. Ella huía. Ya cuando el papel es así, sí. Cuando uno ya es como que de enamoramiento ya uno. Ya está, usted es más. Y uno hasta... Huyendo. Incluso uno hasta tiene que agarrarle todo, supongamos. Yo soy... Este es una... Es una mujer, ¿verdad? Y yo como leyes, mi papel es... Tirarte encima de vos. Yo vengo, te chuleo hasta tus zapatos. Uy, qué zapatos más lindos. Sabiendo que tus zapatos son... ¿Tú oyes? No, son bromas. Va, ahorita lo vamos a seguir mejor porque ya es lo natural. Bye.